Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a conectar los outlets, los switches y todo lo que se necesita para terminar el video anterior que subí como hacer un cableado de la casa entonces solo déjame decirte de lo que se trata esto, entonces conectar los switches y los outlets y todo lo que se necesita para que ya la casa este funcionando con la electricidad realmente esta solo es una pequeña introducción que te quiero decir, después de que termine de grabar este video, después que termine de hacer esta instalación realmente que hay mucha información en este video, casi es todo lo que necesitas para hacer el cableado de la casa o si te van a hacer el cableado de la casa vas a tener una idea de como va el cableado de toda la casa, entonces solo es un comentario, realmente si te interesa quédate hasta el final porque hay mucha información de la buena, hasta a veces yo me sorprendo de todas las cosas que hay que seguir para terminar una electricidad Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte del video que subí anteriormente como instalar o como hacer el cableado de casa o apartamento y ahora te voy a mostrar como poner los outlets, como poner los switches pero si no has visto el video anterior aquí te lo voy a dejar para que vayas a verlo antes y que entiendas lo que vamos a hacer para que veas como hacer las conexiones, pero aún así te voy a enseñar lo que he hecho aquí para que tú no pierdas tiempo pero también te quiero decir de que para que entiendas bien esto, ve a ver el otro video y lo que he hecho ahorita he conectado el último outlet que está aquí, el penúltimo que está aquí como esta es la intermediaria, la caja que está en medio, también ya he conectado esa y en el otro video tuvimos que correr un cable hasta acá y entonces lo que voy a hacer ahorita voy a hacer las conexiones para que ustedes vayan viendo como vamos a hacer la instalación y lo primero que quiero que vean es que aquí estaba el panel en esta esquina entonces de aquí le corrió un cable para esta caja que es esta y la otra como son tres cables, una va para la izquierda y otra va para la derecha entonces vamos a hacer esta conexión y una cosa de que les quiero mostrar como hacer las conexiones cuando tienen varios cables en esta ocasión solo es para outlet, solo es para outlet o solo es para tomar corriente entonces va a ser muy fácil por decir puedes trabajar cuando tenga corriente y puedes trabajar cuando no tenga corriente pero solo si eres profesional puedes trabajar con corriente para que no pase a mayores vamos a tratar de ver como se hace esta conexión para que se te haga fácil si quisieras hacer una conexión en tu casa o cuando tengas varios cables como hacerlos y aparte te voy a mostrar como acomodar los cables aquí para que no tengas ningún problema al momento de poner tu outlet y aquí tengo esta caja como te digo son cables de 12 entonces están un poquito gruesos y están un poquito difícil para trabajarlo esta es una forma de cortarlos pero también puedes hacerlo de otra manera hacerlo así la forma que se te haga más fácil de trabajarlo tengan mucho cuidado con no cortarse y lo primero que voy a hacer voy a unir todas las tierras son los que voy a unir ahorita del primero y lo que trato de hacer como por decir la medida de tres dedos trato de dejarlo esto y después lo corto y en algunos casos si tú quieres hacerlos juntar estos cables para que no se despeguen puedes hacerlo pero si no quieres también no hay ningún problema algunos los hacen y otros no pero la cosa depende de ti si tú quisieras hacer modificar esto en el futuro se te va a ser fácil solo le quitas esto y ya ya por seguridad puedes ponerle puedes darles vuelta y para que nunca se despeguen porque va a estar más seguro pero depende de ti y ya tengo todas las tierras conectadas lo que voy a tratar va a ser de meterlas bien y aquí voy a tengo todos los cables en una esquina todas las puntas lo que tengo en la esquina entonces lo que hago le voy a hacer una doblez y la empujo para adentro lo más al fondo que se pueda y una vez que ya la tengo solo dejo la punta que va a ir conectado al outlet del lado de la tierra entonces voy a hacer lo mismo con el negativo voy a tratar de ponerlo igual a esta esquina en éste no importa cuál tiene la corriente no tienes que saber cuál tiene la corriente porque van a ir todas unidas como les digo si ustedes quieren unirlos todos algunos le ponen tape o cinta aislada para taparlo pero realmente yo no le pongo porque veo que no se necesita o cuál es la necesidad de ponerlo y lo que vamos a hacer es lo mismo presionarla para adentro para que tengamos más espacio y una vez ya presionada ya esta la ponemos igual de aquí de este lado y vamos a hacer lo mismo con los negros que son los positivos en este caso son los positivos y lo mismo hago el corte pero como te comentaba si no quisieras enrollarlos para nada igual solo vas a poner junto las puntas y ya tengo ahora ya el positivo listo igual como les digo voy a tratar de doblarlo y esto yo sé que está muy seguro entonces asegúrate de que todo esté muy seguro porque una vez de que ya esté metido y si hay alguna falla vas a tener que abrir caja por caja para ver dónde está el error o simplemente si es fácil si allá no hay y aquí hay entonces va a ser el problema si o voy a hacer un vídeo de cómo arreglar cómo resolver problemas de electricidad y ya tengo mi circuito lo que les digo aquí había nueve cables y de los nueve cables le agregamos estos otros entonces ahora tenemos 12 cables entonces para acomodar 12 cables adentro de una caja está poquito difícil pero como les digo traten de acomodar bien los cables y así va a ser muy fácil igual voy a tratar de no exagerar en cable pero tampoco dejarlo muy corto sé que dicen que los electricistas dejan cable muy pequeño y traten de no dejarlo tan pequeño yo sé que tienen que guardar espacio pero pero si lo hacen muy pequeño va a ser muy difícil para cuando haya algún problema y hay que tener que arreglar o hacer lo que sea mucha gente que tiene muy pequeños cables y es muy difícil ya entonces ahorita vamos a conectar este outlet pero la cosa que con este outlet ya tal vez si tú voy a decir esto tal vez ya eres eres bueno en electricidad pero sólo voy a comentar esto a mí como antes para que yo entendiera muy fácil el lado pequeño es peligroso entonces lo hacen más reducido eso lo tengo en la cabeza por decir y aparte este lado es color oro entonces el oro el oro para mí vale entonces lo que vale es positivo entonces este es el más positivo y la plata por decir vale menos aunque sea lo que sea lo que sea se valga más que el oro menos lo pongo que es negativo y aparte es como blanco entonces lo combino por decir blanco y blanco y más y más entonces porque en otros casos en otros países el negro es negativo pero depende de qué país están trata de acomodar esto la lupa o el doblez que se hizo al lado de las manecillas del reloj entonces las manecillas del reloj van para las derechas entonces simplemente la pones así porque si no la pones así cuando la vas apretando la va a empujar para afuera entonces de esta manera cuando la vas apretando la va presionando más entonces no hay ninguna falla tengo mucho espacio casi la mitad de la caja está llena y ya este es poquito menos de la mitad entonces tengo lo suficiente y la otra cosa si ves que está poquito doblado aquí tienes un octavo o 3.16 de margen de error que la puedes acomodar si lo viste que está torcido o si por decir la caja quedó torcido la puedes acomodar pero aquí hay espacio que la puedes mover para tratar de acomodar la bien trata de poner estos tornillos bien así como en vertical bien en vertical para que se vea más presentable trabajo no dejes una en vertical y otra en horizontal por decir así porque no se ve presentable entonces dejarlo así es se va a ver presentable y entonces esta recámara ya la hemos terminado como les digo solo me faltaba conectar esta la que conectamos ahora pero también lo que me gusta de esto que la tuve que dejar bien por decir siempre tratar de dejarlo bien y me refiero a que en esta pared le puse dos en esa pared la puse dos esta pared le puse una como les decía en el vídeo anterior a cada seis pies tienen que poner una por decir no es de que sea seis pies que se necesita sino que en el centro que tenga seis pies a la izquierda seis pies a la derecha después de eso puedes poner una y eso es porque cada aparato que ustedes usen cualquier cosa que tengan aquí el máximo de pies que trae el cable o la extensión para que ustedes pongan algo son de seis pies por eso es el código pero si te gusta tener más está bien pero si quieres poner menos está muy mal porque es muy difícil tienes que buscar donde conectar tus cosas entonces esto es lo que les digo que me gusta tratar de poner más para que se les haga más fácil a las personas que van a vivir aquí y ya estamos en la sala en este se me hace muy interesante mostrarles algo importante que yo considero muy importante para compartirlo con ustedes pero también otra de las cosas yo sé que se te va a hacer muy largo este vídeo pero realmente ayuda mucho te va a ayudar mucho la realidad que te va a ayudar mucho déjame compartirte algo muy rápido antes yo hacía todos estos trabajos los hacía empecé a trabajar con una persona que igual sabía de muchas cosas y me decía vamos a hacer electricidad y yo hacía vamos a poner uno aquí otro aquí pero realmente yo no sabía por qué por qué lo teníamos que hacer así o por qué realmente sabía hacer el trabajo pero no sabía por qué o cómo lo hacía pero ahorita una vez de que fui a estudiar electricidad hace como dos años que la terminé en el estado de california y aparte me dieron el permiso para trabajar en electricidad porque te digo cualquiera puede ser electricidad yo trabajaba en electricidad antes de ir a la escuela lo hacía todo sin pensar pero una vez que fui a la escuela me dijeron por qué se hace así por qué se hace así y esto ahorita les voy a comentar algo relacionado a eso y aquí vamos a ver en este espacio aquí tenemos un outlet dos outlets dos en esa pared y aquí tengo una tengo esta otra pero esta es la importante que les quiero mencionar y después puse una hasta el final de aquí aunque también tuve que poner una aquí para por si se necesita algunos casos no lo piden pero en esta la puse porque no la pidiera la inspección pero simplemente está más de seis pies y aparte pienso de que qué van a poner aquí si está la entrada de la puerta pero aún con eso les digo mejor prefiero estar más seguro de que pase inspección a que no pase y esta es la parte que les quería comentar aquí tengo el aire acondicionado y el aire acondicionado necesita una sola línea para que trabaje porque también anteriormente me decían cuando encendía en el aire se apagaba, se apagaba no sé si aquí en la misma sala o se apagaba en la cocina como antes no les importaba o no tenían códigos para seguir entonces se les apagaba porque usaban el aire acondicionado entonces o tenían que usar las otras cosas o solo el aire acondicionado y para eliminar eso tuve que correr un cable de 12-3 que ese quiero decir que son una línea de negativo y dos de positivo y como ya les mostré las plogas que están aquí entonces una línea solo es para la sala y una línea solo es para el aire acondicionado entonces por decir si vamos en esto teórico que aquí en la sala va a haber dos corrientes pero uno solo va a ser para el aire acondicionado y otra va a ser para las plogas distribuidas aquí entonces les voy a mostrar cómo conectar, cómo hacer esta conexión pero aparte les quiero decir de que pueden conectar el negativo, lo pueden compartir entonces lo que les quiero mostrar es de que el negativo lo pueden compartir máximo con dos líneas no lo hagan con tres porque se les va a calentar el negativo porque también el negativo se calienta entonces no traten de conectar o usar o compartir el negativo más de tres líneas entonces aquí el máximo es de dos líneas y la otra cosa también que te quiero comentar de que nunca compartas el negativo si vas a usar GFCI si lo puedes usar pero va a ser la última línea pero ese sería para otro video si también te interesa déjame esa duda puedes hacer un video del GFCI que no puede compartir negativo porque el GFCI tiene un sistema que no puede permitirte que salga más energía en el positivo o más energía en el negativo porque se va a apagar entonces puede que te hagan problema en eso hagas una conexión y compartas negativo usando GFCI entonces vas a tener un problema no vas a saber cuál es pero el GFCI va a estar haciendo su trabajo entonces empezamos con esta conexión y aquí está el cable que usamos para hacer este circuito pero para no correr como dos líneas de 12.2 el 12.2 viene sin esta para no correr dos líneas de 12.2 una solo para las plogas y otra solo para el aire acondicionado entonces lo que tuve que correr fue este cable para hacer solo una línea entonces lo que les digo solo se comparte esta y la forma muy fácil para explicarte es por decir solo vamos a voy a hacer esta solo vamos a compartir el blanco entonces ya vamos a tener dos blancos entonces una va a ser con esta así ya tenemos un circuito aquí y otra va a ser con esta entonces por eso es de que te digo de que es lo que hice aquí entonces el negro voy a usarlo para estas plogas y ya especialmente el rojo solo para esta entonces es lo que vamos a hacer aquí como les digo es para ahorrar el cable y aparte tiempo porque para correr otra vez otro cable se ahorra tiempo entonces ahorita voy a hacer esta conexión para que ustedes vean entonces para que vean voy a tener que abrir una de las de los outlets que ya he conectado entonces solo para que vean como estuvo la conexión anterior de esa solo para que vean la voy a abrir entonces lo que les comentaba el negro es lo que se quedó en las cajas para todas las plogas que hay y el rojo solo entró a la caja pero entraba y se iba y continuaba entonces el rojo no tenía nada que hacer porque no la teníamos que usar y esto es lo que les digo el blanco con el blanco negro con negro y el rojo solo continuaba y la voy a volver a poner esto solo fue un ejemplo para que ustedes vean entonces vamos con esta vamos a ver como se va a conectar el negro es de los outlets de todos los outlets y esta es la que vamos a usar aquí pero ahora tenemos esta esta como ya solo tenemos una última conexión a la derecha después del aire acondicionado entonces por eso solo ya puse una última solo para que entiendan que esta ya no le puse una de 12-3 porque va a ser la última que va a continuar para allá entonces ya no tiene caso usar el cable pero como les había comentado solo lo que voy a hacer unirla solamente unirla para que continúe al otro y ya nos olvidemos de esta para que no se me vayan a confundir si tienes alguna duda puedo hacerlo exactamente este mismo circuito pero con los cables de afuera por decir para que ustedes vean la realidad de como es todo y este color estoy usando amarillo porque solo son dos los amarillos aguantan hasta tres cables de 12 entonces la única línea que vamos a usar es la roja para este circuito solamente la roja también es positivo entonces solo va a estar para esta línea solo para el aire acondicionado pero también te voy a mostrar el último outlet que puse allá para que no te confundas trato de explicar lo más que yo pueda pero si algunas cosas se me olvidan déjame en los comentarios si eres un electricista bueno en esto me alegraría saber mis errores que estoy cometiendo para no volverlos a cometer o para que todo esté bien y si tienes un circuito solo una línea trata de poner de 20 amperios pero como te dije entonces si hemos conectado esta línea era lo que se me hacía importante mencionarles pero ahorita les voy a mencionar mencionar el otro outlet para que no tengan confesiones de nada y para que vean lo que les había dicho tenemos un circuito solo para esto uno solo para esto pero aún continúa la última que está aquí pero lo que se me hace más interesante para mostrarles es la luz entonces quédate si ya te aburriste de ver este video quédate porque lo que se me hace más interesante es instalar las luces porque porque en esta hay más cosas que hacer más pensamientos o hay que usar la cabeza o mentalmente hay que usarlos para hacer estas conexiones entonces como te digo quédate si quieres ver cómo se van a hacer las luces pero también otra cosa antes que sigamos lo único que también voy a hacer esta conexión y la cosa que es igual que la otra te voy a explicar cómo se hizo ahorita vamos a tratar de hacer esto más rápido para que no te aburras está ahí en la sección de la cocina igual aquí en este traje dos líneas del mismo del 12-3 y entonces va a ser una línea solo para la estufa y la campana y la otra línea va a ser para ese outlet y dos más que tengo en esta pared aquí la tengo y esa conexión voy a hacer la misma que hice allá en la otra pero como ya vieron cómo le hice en la otra pienso que no la voy a volver a repetir no la voy a volver a grabar y solo para mencionarles que ya también hice esto para no tener que aburrirlos viéndolo esta fue la última línea y también estuvo conectada con esta entonces esta y esta es una línea y la otra línea solo va a ser para nuestro molino para el garbage disposo entonces aquí hay dos líneas una solo para esas dos plugas y la otra es solo para el garbage disposo como les digo no lo voy a grabar porque ya vieron cómo la hice pero lo que sí tengo son varias líneas aquí tengo varias líneas tengo la de 12-3 12-2 y 14-2 entonces pienso que si lo grabo no lo vas a entender pero aún así voy a tratar de grabarlo voy a mostrarles qué es lo que estoy haciendo aquí para que tengan una idea más o menos de qué se hace pero como les digo espérate poquito más porque voy a conectar las luces las luces quiero que tú las veas para tener una idea más o menos cómo conectarlas pero en esto los del outlet es muy fácil porque solo todos blanco con blanco negro con negro y no hay ningún problema en la otra te digo tienes que pensar poquito más lo que estás haciendo entonces espérate un instante más para que tú lo veas y ya estoy en el garage voy a conectar las líneas pero realmente el espacio donde está el garage donde está la caja no me gusta para nada está muy metido y si se llegara a pasar algo necesitar algo es muy difícil acceder hasta aquí la persona le dije vamos a ponerlo en otro lugar pero no quiso entonces voy a conectar los cables aquí están todos los cables esta no tiene electricidad para nada ahorita porque este es como un subpanel el panel original el main panel que le dicen está afuera entonces este solo es como un subpanel pero también tal vez por eso está aquí porque tienen exactamente los breakers del main que se puede apagar entonces si pasar algo solo van allá y lo apagan y ya tenemos esta aquí entonces vamos a voy a conectar los cables y ya y solo para comentarles decirles algo rápido voy a conectar esto que este es el main panel pero la cosa que la persona que vivía aquí les voy a contar la historia de lo que hizo aquí entonces si te interesa voy a subir ese video pero lo que hizo conectó esta una línea directa y le puso esta pero lo que voy a hacer ahorita voy a volver a conectar lo que el quito y esta es la que va al subpanel que está aquí en el garage y entonces ahorita vamos a empezar con la luz lo que no voy a hablar muy alto porque como no hay nada hay mucho eco pero la cosa que te quiero decir es de que vamos a empezar primero con la luz y como te digo si no viste el video esto si no lo explico bien porque solo corrí los cables para no quitar mucho tiempo pero ahorita ya hay corriente ya hay electricidad aquí entonces pero la cosa es de que la marqué pero también te quiero decir de que cuando vayas a hacer un trabajo es muy fácil de reconocer todo pero en este caso te digo lo marqué y vamos a ver en uno a ver si no me marqué para que les explique he reconocido este switch porque aquí la marqué entonces este es el que va a encender las luces de aquí entonces este es el principal que me importa y cuando tienen como en este caso aunque salgan muchos cables van a van a saber fácil o no sé después de que pasen haciendo mucha electricidad se les va a hacer fácil cuál es este cable de dónde viene o cuál es pero aún si no supieras también se hace fácil después de cuál es cuál para dónde va esta y ya he pegado todos los cables me llevo mucho tiempo pero porque les digo tengo que hacerlo con cuidado porque ya tengo ya la corriente aquí pero también puedo trabajar sin corriente pero pero para que ustedes vean cómo trabajar de esta manera lo primero que estoy haciendo solo separando los cables que no toquen que no toquen positivo con negativo y ya no va a pasar nada y lo primero que voy a conectar va a ser mi tierra ponerla lo más adentro que pueda y en este caso en los switches todos los blancos los vas a conectar todos juntos todos no importando si es del switch o de lo que sea en este caso todos los blancos voy a conectar como también depende de de sus conexiones porque hay conexiones que las hacen en el techo entonces no se van a unir los blancos pero tal vez voy a si les interesa pueden dejarme un comentario de de que haga circuitos de electricidad tengo unos pero los quiero actualizar porque en esa época los grabé hace como dos años y casi nunca los subí hasta después entonces si hacen las conexiones allá arriba no se pueden unir los blancos porque porque el blanco puede ser un positivo entonces no unirlos entonces como te digo solo es el único que interesa cual es el que va para arriba puede que tu veas este video y se te haga que no entendí nada pero te digo solo que tu sepas como conectar un switch simple ya vas a saber todo realmente que vas a saber todo y otras de las cosas y la cosa de que solo tienes que marcar los cables para saber y tal vez lo haga en un en una pizarra que tengo como hacer los circuitos para que tu veas como es más o menos no se si lo quieras hacer si tu te sientes seguro pero si no estas seguro mejor contraten a un electricista si tu estas aprendiendo de seguro que viéndolo vas a verlo más entonces como te digo y ahorita voy a conectar todos los negros excluyendo el que va para el switch lo que te decía de que un cable viene de la caja para acá y después uno va a alimentar a este que esta en la sala y otro regresa para la cocina entonces esas son corrientes que se mandan como habían cuatro cables una iba para allá y otra que va para allá y una que venía y otra que va para el switch meto esta también en posición y una de las cosas que te digo no vayas a cambiar y una de las cosas que te digo cuando tu haces un cambio de esto si es 3-way aquí te voy a mostrar un 3-way un switch 3-way tiene vamos a ir como cuatro tornillos tiene dos aquí tiene dos aquí pero ya saben que el verde es el ground y aquí tiene les digo tiene dos aquí y una aquí entonces si ustedes en algún momento cambiaran un 3-way switch traten de cambiarle de uno por uno si la quitan quitan de un tornillo y miran el color negro y la conectan y van con la otra y van con la otra porque he visto muchos casos me llaman para arreglar los problemas que otros llegan los respeto tal vez se les ocurrió los mismos dueños de casa hacen esto entonces me llaman y me dicen quise cambiar estos pero hay diferentes hay las regulares y estos son los de Cora que me gustan entonces me lo cambiaron pero no quedó bien entonces traten de cambiar si son traten de hacer si es un 3-way switch de cable por cable no vayan a quitar los tres porque ya no van a saber volverlo a poner si no supieras pero si tu sabes de electricidad entonces no pasa nada va a ser fácil para ti va a ser fácil como reconocerlo como te digo voy a hacer un video de como hacer un 3-way switch y como resolver problemas ojalá te interese y lo veas y este no tiene ningún lado no tiene ningún lado si va para arriba para abajo al revés los cables pero este si dice top que es la parte de arriba y estas me gustan porque solo son unas placas que se meten aquí no hay que darles vueltas no hay que hacerles la lupa y en este caso si les puede pegarla si agarran el positivo y como ya conectamos la tierra entonces si van atornillando esto y están tocando esto les va a pegar un toque entonces para mi ahorita pienso que ya hay electricidad que ya está trabajando pero está apagado entonces ahorita la voy a encender y ya encendió la apago y la enciendo y aquí para que solo vean solo son dos luces no quisieron agregarle mucho aunque la realidad que está bien ponerle cuatro pero dos no está mal como les había mencionado este está más pequeño está muy pequeño a la otra le pusimos cuatro entonces esto es lo que hemos hecho aquí hemos conectado esto pero como les digo va a depender en el circuito como lo hagas pero voy a tratar de hacer los videos de electricidad si te interesan solo déjame en los comentarios para que yo le ponga más interés hacerlo eso que hacer otros videos y hasta aquí con el video pienso que aquí lo voy a dejar porque quise seguir editando pero se me hace mucho o se me hace de que no van a ver las personas este video se van a aburrir se van a ir entonces hasta aquí voy a dejar este video y lo que voy a seguir voy a seguir haciendo lo mismo en las otras luces voy a seguir haciendo las mismas conexiones como hice ahora entonces voy a hacer un video de lo que necesitas saber para hacer la electricidad entonces espero que te haya gustado este video si te gustó o si realmente quieres ver el total del video todo el video voy a hacer un esfuerzo para hacerlo no lo seguí haciendo lo mismo de que puede que las personas ya no sigan viendo el video y ya se van a aburrir entonces pero si tú realmente estás interesado en aprender solo déjame un comentario que quieres ver todo el video y yo con mucho gusto lo voy a estar haciendo entonces muchas gracias te agradezco que estés hasta el final del video y nos vemos a la próxima no te olvides de suscribirte darle like si te gustó y si no te gustó darle dislike comenta todo lo que quieras que yo te estaré respondiendo muchas gracias